Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Cajacruz. Saludos a la matrícula. Tengo esta mano bien mala. Tengo que hacerla con esta. Saludos a la matrícula, la M más poderosa del internet. Si no se ha matriculado, lo que tiene que hacer es suscribirse al canal y queda automáticamente matriculado. ¡Bum! Para que lo identifiquen. Oye, la M más poderosa del internet. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Acaparando Latinoamérica completa. Muchachos, vamos a reaccionar. Oye, me lo pidieron. Déjame mencionarlo aquí por nombre, ¿para qué? Dalvin Feliz o Feliz Dalvin, como quieran llamarle, me dijo, por favor, reacciona a Allá va de Wilmer Robber. Oye, y la vamos a hacer. La vamos a hacer, muchachos. Wilmer es duro. Vi en estos días que tiene un concierto y ya está sold out. Todo vendido. Todo vendido. No pueden ir ya. Oye, si querías ir a donde Wilmer, lamento decirte que no puedes ir ya, gordito. Porque está sold out. Todo vendido. Muchachos, sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante, Wilmer Robber, con la canción Allá va. Poeta maldecido es el nombre del disco. Y allá va, tan bonita como siempre. Esa niña no sale de mi mente. Anda atrás de alguna de esas corrientes. Esa que sigue en la adolescente. Quise entrar en una relación decente. Tengo mirándome sonriente. Que yo no, que ella buscaba un delincuente. Ha pasado el tiempo, pero aún la sigo pensando. Creo que voy a seguir intentando. Tal vez algún día lo consiga, no. Le ando atrás por nada. Un tiempo me estuvo mirando, pero todo eso fue cambiando. Cuando me vi en sus amigas. Detrás de la distancia, aún la sigo vigilando. He tratado de estar al tanto de lo que pasa en su vida. Le gusta estar en la calle. Yo sé que ahí nadie la cuida. Y que su madre está dolida. Ahora se la pasa llorando. ¿Por qué no la está escuchando? Y se ha vuelto muy arbitraria. Parador de incendiaria. Y de nadie coge consejos. A menos que sea uno que venga de la tipa del espejo. Sin saber que es un reflejo. De ella en dirección contraria. Y cree que una sicaria. La para de varias. Lo cantel del área. Le ofrecen regalos. Búscase contraria. Vivir ruling diaria. Cosa innecesaria. Y por supuesto un malo. Que la convenció de que ya no nació pa' hacer oficio. Y cree así el amor en el balcón de un edificio. Del cual más tarde lanzaría 10 años de perdicio. Porque él terminó siendo eso que ella quería al inicio. Al menos un vicio consiguió del tipo ese. Aparte de que todos los meses le llega a los de su cría. Y ahora convencía de acabar con su diagra. Y se jura que sus cicatrices van a irse con cirugía. Y ojalá y la vida fuera tan fácil así. Y se olvidara de luego escuchar a Karol y yo la conformara. Alguno de esos tantos que ve por ahí como me pasa. Siempre que la veo pasando por aquí. Y allá va. Tan bonita como siempre. Esa mujer no sale de mi mente. La veo igual. Aunque esté tan diferente. Me enamora, güey, man. Me ofrecí una relación decente. Yo que lamentablemente programó solo pa' dinero su mente. Y atrás varios intentos. Es hora de irme resignando. Aunque me siga hipnotizando. Cuando por el área pasa. Sé que ahora está viviendo sola y no está trabajando. Porque si es una empresaria anda alquilando su belleza. Usa a su niña como excusa. Después de todo su pasado una cartera de medusa. Y pantalones agotados. Le suelen llamar a intrusas. Supio si la había tildado. Al parecer la pobre esposa de un señor adinerado. Fue, fue. Lo último de ella que había oído. Que un tiempo se había perdido. Y que el amor no lo ha encontrado. Que, que el mal genio no se le ha ido. Aún a pesar que sus deseos ya todos han sido realizados. Y yo, yo por mi parte no lo olvido. Y luego de tener cumplido. Ya veinte años de casado. Con alguien mucho mejor de lo que habría querido. Supongo que ninguno de los tres fue afortunado. Suerte que yo nunca le he juzgado por si así. Tú que ahora me escuchas. No me vayas a juzgarme. Quiero tenerla. Y me dijeron que ha vuelto por aquí. Si vuelvo a verla. Voy a hacer eso que nunca me atreví. Y allá va. Tan bonita como siempre. Señora, uno sale de mi mente. La veo igual. Aunque esté tan diferente. Me atreví a acercarme nuevamente. Te ofrecí. Si a una noche su cliente. Me dijo que ya no está vigente. Que solo hubo una relación decente. Cabrón. Pobre Wilmer. Toda la vida diciéndole a la mujer. Oye. Soy un tipo bueno. Te ofrezco algo decente. Algo lindo. Y ella pendiente a los cuartos. No. Olvídate de eso. Yo estoy puesta para los cuartos. Oye. Vamos a chapear. Olvídate de eso. Yo no quiero nada de eso. Pasan los años. Al final. Wilmer dice. Pues para el carajo. Le voy a pagar. Porque eso es lo que ella está. Ella está en eso. Mira mamá. Te voy a pagar. Para estar junto. ¿Cuánto es? No papi. Ya no estoy en eso. Yo lo que quiero es buscar el amor. Pero. Pero. Que jodienda. Dios mío. Así es el amor muchachos. Así es el amor. El amor es difícil. El amor es difícil. Wilmer. Dejándose la. Dejándose la caela. Él no dijo nombre. Pero me imagino que. Si ella lo escuchó. Ella sabe que es para ella. Oye. No los quiero a ustedes. Dedicando esta canción de Wilmer. A. Alguna noviecita que tuvieron. Que no les hizo caso. La matrícula. No se pongan con eso. No se pongan con eso. Matrícula. Oye. Si les gustó la video de reacción. Dejá a like. Suscríbase. Comente. Compártalo. Quiero con cojones. Muchachos. Somos 40 mil. Ya saluda a los domis. En la república. En Nueva York. En España. En todos lados. Ayer le hablé con un domi. Que estaba en España. Que. Me dijo que unos boricuas. Se buscaron. Una pendejada. Ahí con unos gitanos. Y él dijo. ¿Qué pajo aquí. Hijo de la gran puta. Pan. Y le metió. Mera. Mangú. Pan. Mangú. Pan. Plátano. Pan. Pan. Y lo. Le ayudó a los boricuas. Allá en España. Oye. Los domis los queremos con cojones. Desde BR. Ustedes lo saben. Chequeamos. O. Tz. 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 Gracias.